Por eso hoy se tomó una decisión conjunta entre nuestro Ejército Nacional y la Policía para garantizar alrededor de todas las vías principales del departamento del desarrollo de puestos fijos conjuntos entre la Policía Nacional y nuestro Ejército Nacional para que sobre esos puntos se puedan desarrollar puntos de control entre la Policía y el Ejército y se garantice la movilidad de los agricultores, de los palmicultores, de los transportadores de petróleo a lo largo del departamento, lo mismo que para la movilidad de todos los funcionarios públicos en los diferentes municipios a lo largo y ancho del departamento. Se ha señalado en ese ejercicio que esos puntos de control serán establecidos en dos días a partir de un ejercicio conjunto de priorización que determine por lo menos de más de tres puntos de control conjuntos de modo que haya tranquilidad y seguridad por las vías del departamento.